Hermano, la cámara me aburre miedo Why? 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 Bueno, bueno, buen viaje me voy pensando por el peaje Y eso que no he escuchado ni un cuarto de parte es lo que traje Mi octanaje es de puro carro veloz No haga que te saque mi lírica más feroz Que te destroce el culo punto a cuñazo De tanta rima que cuando la suelto parecen balazos Que se pasa del alba hasta lo cazo Y que cuando me ven freestyle niando yo admito que yo me paso Cámara, cámara, tranquilo, no, sigue esa pista, entonces párala, suéltala, que voy a rimar, vende tu vaca, como tú me vas a decir que no puedes con can, por favor, man, haga que yo aquí me emocione, porque me aburre cantar con un poco de huevones, no hagas que te tome, y ponte esta frase y tu cerebro, cuando me bates en duelo, sabe que contigo limpio el suelo, vamos directamente para ti naquillo, ya por ahí por tan verde, ya por ahí por tan cigarrillo, por tan ron, y por tan una beat de una canción, que te cuento suerte, gente animada, una explosión y no, fue que me quedé pegado, sino que me gusta cantar así a veces como atravesado, como cuando tienes una piña bajo el brazo, y cuando, cuando canto, muchos mamagüevos son payasos, se debe de lejos el maquillaje, cuando corro los de traje, y diciendo desde los viajes que han venido, pero el mío, por favor, si cuando canto en el pulote dan escalofrío, tú eras mi tío, entonces yo soy tu padre y tu abuelo, no querrás de verdad que cuando cante vaya y te aburre un consuelo, y no es que tenga lente porque soy intelectual, sino que es para ver como te cojo más por sexo anal, porque soy un criminal demasiado real, en este ambiente nadie a mí me puede igualar, adelanto mental, porque es notico en el hospital, como dije una bella en un tema que ahora logro recordar, como pego las letras, pero soy demasiado boleta, como cuando Jorda saca la lengua completa, clavándola de tres, exhaustándola, entiende que en esta mierda soy más que tú, más, más y menos, bueno, más o menos, tú sabes como cuando estás de vida le quiero agarrar un seno, porque me está viendo desde hace rato, y yo le quiero proponer un contrato, si te vas conmigo te maltrato, pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato, y en esta mierda no soy un novato, muchos papos se le ven la cara, diciendo que son malos, todos quieren un pedazo de mi palo, van a tenerte bichado, compralo, venderlo en las esquinas, para después con el traficarlo, porque van a querer todo el tanto de mi huevo, que van a fumarlo, para pedirlo de nuevo, para mamarlo de nuevo, porque en esta mierda soy como fuego, que floro con cura lirica lo quemo, mira, después de hacer varias voces si quisiera, pero es que de esta mierda te cojo con la parte trasera, espera, 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 vamos a chocar el perigo pendiente y mejor hacer, ay, ese cambio por porquillo lo estrellamos, que coño le pasa a este chamo, de vainita nos matamos, mira yo me cagué, se me olvidó la letra, y por eso la agarro ahora bien boleta, estate quieta, tú que te sorprendes viendo la tele, diciendo que cáncer escribe todo y no siente lele, como les duele ver, que yo si de verdad fritaleo, que ustedes son puro camurifeo, coño que la creo, en esta mierda los meo, los perreo, los sandugueo, lo que digo, el reggaetón lo veo, para poder rimártelo con feo, y eso que por ahí dicen que son los más feos, pero eso no lo creo, porque yo tengo ratos mirándolos, chequeándolos, maquinándolos, yo estoy contándolos, con mis manos, y se me acaban los dedos, de cuantos, que corté al cuantos, parranda de mamacuevos, que no supieron, que dijeron, que no improvisaba, miren esta mierda, soy como un volcán que se alelaba, yo no practico marico, porque yo freestyleo como un tipo, no como tú, no memorizo, que dicen todo el ritmo y todos los pushlines, para después decirlo en las batallas de freestyle, divirota, eso lo dijeron dos días antes, pero engañarás a la gente, pero no los reglas cantantes, ustedes son unos falsantes, lo estoy pillando desde hace antes, que se las tiran de maleantes, ya no me la paso improvisando, porque me di cuenta, estúpidos, cuán estúpidos, es el mismo público, que apoya a la gente que tiene en su olla, que se llevan pa' sus propios toques, a los ingleses le dirían, motherfucker, te voy a dar con un bloque, para que tú soques de mi juego, entiendes coño, de verdad, esto no es un juego, ay, me estoy alterando, pasando de la risa a la rabia, muchos dicen cáncer, pero tienen mucha labia, pero esa labia es sabia, escucha como el cante habla, freestyleando a ti te da una diabla, soy una leyenda, aunque no lo entienda, como cuando agarro la llego allá por la rienda, para que comprendan, de una vez por todas, que yo sí, de verdad, no soy moda, no jodas, me dijeron que le canto a una mujer, debe ser estúpido, que a ti te guste un hombre, debe ser, soy como Lucifer, el maldito perro del infierno, y cuando me salga del juego, todo el mundo lo gobierno, que perro vale, no puedo nada,